Hay muchacha encantadora que tienes que con tus miradas le robas a cualquier distraído su atención y esa mirada penetrante que hace juego con mi mirada hace que un hombre pierda la razón y ese cuerpo tan prohibido quiero dibujarlo para tenerlo conmigo si es noble y sagrado quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti otra Mona Lisa y decir que tienes la misma mirada ayúdenme para enamorarla no quiere aceptarme ramos de flores y yo solo quiero dibujarla no se tranza como deja morir a un hombre ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida porque se tumba cuando me mira o es que acaso ella me tiene miedo ayúdenme para enamorarla no quiere aceptarme ramos de flores y yo solo quiero dibujarla no se tranza como deja morir a un hombre ay me cuentan que vivo orgullosa de que yo sea su enamorado y por Dios que no entiendo a esa mujer me esquiva si me ve pasando disimula si le estoy hablando para no despertar su interés pero yo le puse una trampa y dije que marchaba muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla no pudo contener el llanto y vi que en su mirada le daba un adiós a mi vida le daba un adiós a mi vida y pude notar que me amas muchacha ayúdenme para enamorarla no quiere aceptarme ramos de flores y yo solo quiero dibujarla no se tranza como deja morir a un hombre ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida porque se turba cuando me mira o es que acaso ella me tiene miedo ayúdenme para enamorarla no quiere aceptarme ramos de flores y yo solo quiero dibujarla no se tranza como deja morir a un hombre